¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Muy bien, una semana más. Una semanita más. Por aquí, siempre que vienes, ya lo digo, es buen síntoma. Es porque es viernes y es porque toca hablar de música, algo que nos gusta mucho. Llevo toda la semana, eso sí, con la canción de Mambo en la cabeza. Hay canciones que se pegan mucho, sí. Sí, y además ha salido tu nombre en más de un día aquí durante la semana. Así que, pero para bien, que sepas que para bien. Sí, no me han pitado los oídos, así que todo bien. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, que hoy cambiamos un poco de registro, ¿no? Sí, nos vamos a ir un poco a las grandes leyendas. Y tan grandes, ¿eh? Pero... Grandes, grandes. Estoy viendo aquí todas las canciones que has traído. Esto es rock, ¿no? Sí. Rock, tal cual. Sí, aquí ya no nos metemos en jardines de clasificarlo de otras maneras. Lo metemos también en música urbana. Sí. Y igual nos matan. Música... No, 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 no lo podemos decir, no, ni en broma, ¿no? Bueno, vamos, viene para empezar algo que conozco, visto, lo visto. ¿Qué me habéis metido esto en música urbana? Vamos, y nos da un par de colegios y ya se acaban. No, esto es rock de... Del bueno. Del bueno, efectivamente. Y de grandes estrellas, de grandísimas estrellas, de hecho. Tenemos por aquí, bueno, unas cuantas canciones que son las que iremos poniendo, de las cuales iremos hablando como siempre. Y alguna más que, bueno, pues que seguro que sí nos ocurre y que también podemos ir contando. ¿A ti te mola el rock? Sí. A mí, sobre todo, estas así viejas son las que más me gustan. Y la actual también. Y, bueno, habrá algunas que no me tiren tanto, pero sí que me gusta, sí. La verdad es que, por lo menos lo que va a sonar desde aquí hasta más o menos las 12 de la mañana son todo canciones conocidísimas. Prácticamente yo creo que son todos números uno, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, que todas han sido número uno. Son artistas que han llenado estadios bien. Y, vamos, todos donde han estado han llenado. Hace poco vi un documental sobre esto y fue lo que me inspiró para hacer este programa. Qué guay. Y, pues eso, sin duda han sido leyendas. A día de hoy unos han fallecido, otros siguen vivos, pero siguen siendo, o sea, es música que ha marcado para la historia de años atrás a la actualidad y todo lo que va a venir, o sea, las acciones que están por venir, va a seguir sonando. El que no haya escuchado esto, independientemente de que seas más jovencillo, igual si eres más jovencillo, no te has topado con ello, pero bueno, que seguro. Seguro que en algún momento las tengo que escuchar y que no haya escuchado, es que ha estado, vamos, los últimos 60, 50, 40 años en una cueva, literal. Sí, sí, tal cual. Ni ha visto la tele, ni ha puesto la radio, ni ha escuchado, igual los pajarillos estos de semáforo es lo único que ha escuchado. Pues sí. Esta primera, que es la que está sonando con la que hemos empezado hoy, que es Freddie Mercury, es Love Kills, joder, Freddie Mercury, ¿qué vamos a decir de Freddie Mercury? Pues sin duda lo mejor. Una de las grandes leyendas, vamos, y un clasicazo de los que no puede faltar en ningún lado. En el documental ese que te digo estaba catalogado como la mejor voz de la historia. Sí, sí. Anda, mira. No, sí, alguna vez yo creo que lo había oído, lo de Freddie Mercury, y la verdad es que, bueno, pues que no es para menos. Esta canción que, como decíamos, que se llama Love Kills, que seguro que la conocéis, que además a mí me gusta porque empieza muy cañera, ¿verdad? Empieza que casi, casi, a ver, es conocida lógicamente y reconoce las canciones, pero... Sí. Empieza con mucha chicha. Vamos a escucharla un poquillo. Es que fíjate, para ser rock es como que tiene... Sí, tiene ahí toquecillos chulos. Sí, sí. Está guay, está guay. De Freddie Mercury pasamos al siguiente. Conocidísimo o conocidísimo. Creo que hasta me la sé. No entera, obviamente, porque es difícil sabérsela entera, pero sí, vamos, es una de las canciones en mayúsculas. Esto también lo podemos meter en un himno de la historia. Total. Y esta sí que es de las que se tiene que saber todo el mundo, porque tanto en verbenas como en anuncios, es que ha salido en todo. En todo. O sea, son canciones que han sonado siempre y siguen sonando y algunas la han tenido que escuchar. Que no la hayan escuchado entera, pero un trocito... Esta es larga, además. Sí, son cinco y algo. Sí, sí, casi seis minutos de canción. Pero es lo que dices, es que es Bohemian Rhapsody, Queen, y es que esta parte, o sea, es que esta parte es, vamos, es total. Mamá, just killed a man, put a gun against his hand, pulled my trigger, now he's dead. Mamá, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mamá, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Estos de peluche, voy a buscarlo ahora mientras charlamos, que yo recuerdo que la vi una vez que estaba muy guay, lo vi en YouTube el vídeo, y ahora que me lo cantaban los muñecajos estos, que eran como los de Barrio Sechamo o algo así, parecidos, no lo sé. Pero vamos, que tenía un montón de visitas y de todo, ¿eh? Pues no tengo ni idea, pero sí, sí, sí. Sí, no, no, ahora lo buscaré, ¿eh? Y te lo enseñaré, sabes que yo siempre te traigo alguna fricada de las mías. Esas son las buenas, está bien. Como el otro día. Sí, por cierto, el vídeo luego lo busqué, lo estuve viendo bien y... ¿Lo oíste? Sí, sí. Sí, es una... pues lo estaciono en todos los conciertos, o sea que... Sí, será su cierre de conciertos. Sí, tiene toda la pinta. Luego te enseño el vídeo, que sí, es el The Muppets, Bohemian Rhapsody, lógicamente esa misma canción. Lo que pasa es que cantada por los muñequitos estos, que... Ust, tiene también la tira de años el vídeo. Yo creo que tiene al menos 15 años o algo así, o no sé cuántos, o sea que... Luego te lo enseño, que está muy guay. Y la canción me encanta. Sí, la canción es buenísima. La canción es brutal. Mira, y esta canción sí que la pongo mucho en las bodas también, que a pesar de ser lentilla y eso, como es una canción, un clasicazo, que todo el mundo se sabe... Claro. La gente disfruta muchísimo. Hombre, nada, nada. Y además, aunque sea así, pues igual más tranquilota o tal, ¿no? Lo que decías, o más lentilla, pero es que da igual, si es que está... Sí, que es buenísima y ya está. Efectivamente, es que... Para cualquier momento. O sea, es que la gente además se la sabe, se la canta a todo el mundo y es brutal, es brutal. Bohemian Rhapsody Queen. Queen que, lógicamente, pues... No podía estar solo una vez. Otra de las que anda que nos suena, sonado y sonará, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta también es una de las de toda la vida y... Sí, 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 sí. De las de... Vamos, de las de absolutamente siempre. ¿Esta ha sido banda sonora de alguna película, me suena a mí? Pues puede ser. Sí, seguro, seguro. Creo que sí. Ahora lo busco, ahora lo busco. Mientras tanto, iba a subirla justo en el... Dos tareas tenemos, ir poniéndote el vídeo y ahora buscar si... Esta canción, que ya incluso la canción dice el nombre del título, ¿no? Sí. Pues, eso, buscar... Y ha sido alguna de esas. I want to break free, que es de Queen. Joder, es que voy... Y luego, es que a ver, también tiene la de We Are The Champions, que esa también se la sabe de todo el mundo. Hombre, esa también la pondrás un montón. Sí, esa me ha tocado, sobre todo, en alguna cosilla sí que está relacionada con el deporte o, vamos, en el voley, por ejemplo. Me ha tocado ponerla bastantes veces. Ah, claro. Lo que pasa es que ahí tenemos el mítico Jump de Van Halen, que es como el himno. Vamos, cuando empecé la etapa ahí con el Río Duero fue lo primero que me dijeron, que esa era la canción... Ah, ¿cómo vano? Porque yo sí que la escuchaba en los partidos, antes de empezar yo de DJ, que iba también a verlos. Y es una canción que hay que ponerla cuando se hace la presentación y la última canción del partido. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira. Lo tenemos puesto así. Luego ya el resto del partido se pone lo que sea. Luego la ponemos a ver. No lo encuentro. O sea, sí que, claro, lógicamente ha salido en todas las pelis, musicales, etcétera, etcétera, de Queen, pero es que a mí también me suena que ha sido... Sí, es que es eso. No sé si de alguna película, alguna serie, pero de algo ha sido. De algo ha sido, sí. O lo que dices tú, de alguna serie o... O si no ha salido en un montón de pelis o ha salido en pelis, porque yo también tengo ese recuerdo, que al final todas estas canciones, lógicamente, acaban... Sí, por eso. Acaban siendo también un buen recurso en películas, en series, etcétera, etcétera. Vamos con la siguiente, que a mí es una canción que, por cierto, me encanta. Fíjate. Hoy igual dice la gente, jolín, estos hoy están poniendo más música que hablar, pero ¿qué vas a decir? Sí, es que esto no lo puedes cortar. Por eso mismo, y es que encima, ¿qué vamos a decir? O sea, es que es otro himno. Joleno. Efectivamente. Yo me acuerdo de esta canción, cuando subía a pinchar a Lanón, había un remix, pero... Qué típica, ¿no? Habían mantenido prácticamente todo lo original de la canción. Sí. Y cerraban con esa, Carlos Revuelta. Ah, qué bueno. Estaba de canciones míticas, el Idinda y esta. Pues la canción me acuerdo yo, la que has dicho ahora, Carlos Revuelta. Sí, me suena. Con el hasta las 7 de la mañana no se mueve ni Dios. Es verdad, es verdad. Y ponías las dos canciones y cuando sonaban esas ya no podías pedir otra porque ya sabías que no había otra. Qué bueno, qué bueno. Pues Ibai, en esta canción de John Lennon, como decimos, por cierto, escrita por Yoko o no, fíjate. Sí. Y por los dos, de 1971, nada más y nada menos. Es la canción y fijaros si desde el 71 hasta ahora ha pasado tiempo. Y sigue sonando y siendo número uno. Hombre, sigue sonando. Yo estoy seguro que si miras listas de rock así tirando a lo antiguo, esta tiene que estar en el top 10. Seguro. Sin duda. Seguro, sí, sí, sí. En el top 10, pero desde ese año, vamos, desde el 71 hasta ahora, fijo. Y será la que tenga más escuchada de todas sus canciones. Sí, fijo, vamos, seguro que sí porque es que a día de hoy sigue sonando un montón. Perdón, también la ponen mucho en campos de fútbol y yo tengo pues también la canción que, bueno, es un poco así como melancólica, yo creo, porque, no sé, a mí como que a veces como que la ponen, pues cuando ha pasado algo. Sí. Es que de hecho yo creo que me suena... En los minutos de silencio. Sí, efectivamente. Me sonó un montón de algo. Tengo el recuerdo de esta canción, fíjate, de algo del 11 ese. No sé si de algo, no lo sé, o tengo el recuerdo de algo así. Puede ser. No lo sé, pero, vamos, que es que... Pasa que la letra traducida al español es como una reflexión de los sueños y todo eso. Sí, sí, no tiene mucho que ver, la verdad, pero no lo sé, yo creo que sea igual por la melodía o por todo eso, no lo sé, no tengo ni idea. Y ahí quedábamos con la siguiente, que también mola. Ahora te digo a que me recuerda esto. Que también empieza Cañerita, ¿eh? Esta entra a saco. Esto es de Rolling Stones, claro. Esta sí que es la canción más escuchada de la historia de ellos. ¿Ah, sí? Aquí sí que me lo he estudiado un poco, porque estaba seguro de eso, que tenía que ser su canción número uno y efectivamente, lo buscas en Spotify, es la canción con muchísima diferencia, que tenía casi un billón de reproducciones. Y sí, sí, es la canción que más he escuchado de ellos. ¡Qué buena! Pain in Black se llama, me recuerda a videojuegos. Yo no sé si es del FIFA, si ha salido en el FIFA o algo así, pero a mí me recuerda a un montón a algún videojuego, no sé cuál, ¿eh? Pues seguramente que haya estado en el FIFA o alguna cosa adentro. Sí, porque en el FIFA ya sabes que suelen meter además así también canciones y así, pues de este estilo, vamos. Lo que pasa es que me parecía demasiado clógicazo meterlo en el FIFA, que igual sí que ha estado, ¿eh? No sé, ahora también lo podemos mirar. Pero vamos, que es otro temazo. Sí, sí. Y vamos, otra banda mítica, ¿qué puedo decir de ellas? Pues sí. Compuesta, por cierto, por Mick Jagger, estaba buscándolo ahora, y por Kel Richards, para su banda, para Rolling Stones, claro, que es lo que estábamos contando de 1966. No estábamos nosotros ni en proyecto, ni... No, 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 no. Tantos años después y sigue sonando y la conocemos, ¿eh? Sí. Y nos lo sabemos todos, es una locura. Y estos son otros que, eso, que tú ves conciertos suyos y siempre hasta arriba. O sea, vayan donde vayan, todo lleno. Esto es una... No, lo de esto es una locura, vamos. Y sí que hay vídeo, yo sí que he visto algún vídeo en YouTube, igual que de Queen, vamos, también, que es que... A mi hermana le regalé una de las entradas para un concierto hace ya bastante, y duraron cuatro minutos, o por ahí. Fuegate. Y las conseguí, pues eso, la suerte, el tonto. De Chiripa, ¿no? Que estabas ahí atento y... Sí, vamos, que sí que me lo imaginaba que iban a volar, pero no tan rápido. Buah, una locura. Y conseguí las dos entradas, sí. Pues mira, una suerte el poder haberlo vivido, regalazo, ¿eh? También, por cierto. O sea que... Claro, estaba leyendo y ponía que la canción aparece en numerosos discos recopilatorios, como para no, obviamente. Sí. Como para no aparecer. Así que... Y estaba gustando lo del videojuego, pero no lo he encontrado. O sea que... Igual me columpio yo si digo que estaba en el FIFA en alguno de estos, pero... Pero bueno. Sí, pero vamos, que es una canción que también que ha sonado por ahí en muchos sitios y... Hay un montón. Y eso. En absolutamente todos. Pues vamos con la siguiente, que esta me encanta. Esta quizás no es tan antigua como las anteriores, ya tiene unos años, ahora miramos a ver de qué año es. Pero... Bon Jovi. También. Bueno, ¿eh? También entre esta y la de Living on a Player. Oh, Living on a Player, buenísima también. Las dos que... Las bodas siempre que puedo las pongo. Sí, mira, ya tengo pensadas luego, me las voy a ir apuntando para... La de Living on a Player, acuérdate, que también la podemos poner. Y Manly Manson, que yo creo que también es otro... Es que este programa lo tenemos que haber alargado mucho de... Otro clásico. Es que ahí... Podríamos pegar toda la mañana, hablando de... Es que nos vamos a quedar sin los Beatles, por ejemplo, que son otros míticos. Otros, claro. Míticos. Sí, sí. Hay que hacer la segunda edición. Otro día, segunda edición de Leyendas del Rock. O sea que... Sí, lo haremos, lo haremos. Sí, sí, que además mola. Este Is My Life de Bon Jovi, que yo la he puesto también algún día aquí en el programa, porque es una canción que me encanta, del 2000. Es 23 años ya. O somos muy viejos o se pasa muy rápido el tiempo. Se pasa muy viejo, pasa muy rápido el tiempo. Sí, sí, sí. No, no, las dos cosas. Puedes hacer la mezcla, que son las dos cosas. Yo creo que se pasan muy rápido y que ya vamos cumpliendo años. Porque me acuerdo yo cuando salió perfectamente. Yo creo que hasta lo tenía en CD. En el 2000 había CDs, ¿no? Ahora igual hay alguien que me dice. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué vas a ver? El otro día es el cinta, viejo. No, no. Sí, porque el caribemis y todas esas cosas... Eso era 2003, ¿no? Algo así. No, el primero salió en el 2000. Es verdad. Caribe 2000. Y el máquina total. Ese hace poco encontré una cinta, maestro. Qué típico. Sí, pues guárdala. Igual hasta ahora mismo, río coleccionista y tal, ojo, ¿eh? Sí, sí, tal. Esa es seguro que están solicitadas. Sí, sí, sí. Pues fíjate, en el año 2000, cuando parecía que se iba a acabar el mundo con lo de los ordenadores... Ah, sí. Fenómeno 2000. Y todo eso, efectivamente. Pues ahí salió esta canción, la de It's My Life, It's My Life, que se me trae la lengua, de Boñorín. No podía faltar Roñovi y tampoco puede faltar ACDC. Otro clasicazo. Esta la traigo y también como un poco homenaje al amigo Suso, que la pone ahí en los pajaritos. Cuando salen los jugadores, es verdad. Sí, y es lo mítico. Suena el rock en los pajaritos. Y supone esta canción. Es verdad, es verdad. Y en el pabellón me la pide también para ponerla. Sí, ¿no? Sí, sí, la ponemos, la ponemos. Bueno, mira, este Suso, ¿eh? Hay que enseñar alguna canción. No, que en verdad mola. El Suso tiene buen gusto. Sí, 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 sí. Pone muchas, fíjate, muchas de las que hemos puesto ahora, de las que hemos estado hablando. Es verdad que el Suso también tira de ellas en los pajaritos y que, pues como pano, como pano. Y luego la mía, la de fin de semana, también la pone. Fue claro, de todas las que tienes, es la única que me gusta. Así me lo dijo. Le tienes que hacer todo lo mismo con algunas cosas que hace el Suso. De todos los chistes que encuentra. No, pobre Suso, pobre Suso. Yo se lo digo alguna vez, pero es para vacilarlo un poquillo. Que luego es un osito amoroso. Sí, es muy buen tío. Por eso, sí, sí, sí. Pues esta canción, Thunderstruck. 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 Vamos a hacer un curso de inglés en las vacaciones. Thunderstruck. De 1990. Fíjate. Madre mía. Si ha pasado también tiempo. Cinco años tenía yo. O sea que en 1990. Cuando salió esta canción que todavía se ha escuchado en Nea. Es más cañerita, ¿verdad? Sí. Está guay. De todas formas, ACDC tiene canciones también. Algunas más lentas, otras más cañeras. Pero muy buena voz también y, bueno, muchísimo. Sí, vamos. Otro de los clasicazos. Me estoy acordando mucho de todo el rato de Chema, de los trócolos. No sé si lo conoces, José Mario, pero es que antes de los trócolos. Que, digo, cuando subamos el programa al podcast se lo voy a mandar. Otro de los que se lo va a disfrutar. Sí, sí, sí. Se lo va a disfrutar. Este, en cuanto tal, ya esto, le veo ahí quitándose la coleta, soltándose la melena. Y cantándose absolutamente todas. O sea que, pues eso, que lo que decíamos, que es otro temazo. Si es que poco podemos añadir. Si es que se hace. A ver, otra que, esta de, no, no, no es cosa hecha propia, ya ves tú, no es cosa hecha propia. Pero, lógicamente, lo que pasa es que hemos hablado de ella y, bueno, pues que tenía que estar. Tenía que ponerla. Lo que pasa es que esta que he puesto es la, bueno, sí, ¿no? La de Bon Jovi nos referíamos, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso, que es que, que es que también, es que, fíjate, es que Madonna, luego, claro, te vienes a un spot y dices, sugerido, está Madonna. Y dices, claro, si es que Madonna también podríamos hablar. Claro, ya tenemos para otro programa. El próximo va a ser de mujeres que han marcado. Muy guay. Que hay muchísimas también. Muchísimas, efectivamente. Además, con canciones igual de buenas, igual de importantes, ¿eh? Sí, sí. Que las que hemos escuchado hoy. Así que, vamos, eh. Para otros nos da, para otros nos da. Este viene una pareja que también me mola mucho y que también se han hecho remixes, ¿verdad? Sí, 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 sí. De estas hemos hecho un montón. Sí. A mí también es otra de las que, de las recurrentes, de las que, de las que suelo poner. Que me mola mucho. ¿Cuál más hemos dicho? ¿Nos quedaba alguna por ahí pendiente? ¿Habéis dicho antes y se me han olvidado ahora? Se ha hablado de los Beatles, por ejemplo. De los Beatles, es verdad. Los Beatles, lo que pasa es que los Beatles los tenemos que guardar para el próximo día. Sí, eso lo dejamos. Y luego, ya que sé, si nos vamos ya un poco más a artistas españoles de esos años, pues podemos destacar Loquillo, Platero, Barricada. Es que al final aquí en España también ha habido artistas muy buenos que, que lo mismo, que igual han sido canciones a nivel mundial, pero que se han hecho su huequito en el mundo. Sí, y que han sonado también, ¿eh? Muchísimo. O sea, que no es la repercusión absolutamente mundial que tienen, pues de los cuales hemos hablado hoy, pero bueno, a nivel de España, pues lógicamente han sido bandas, cantantes, artistas muy, pero que muy importantes. Y lo que estoy viendo ahora, muchos grupos así más actuales y eso, que están tirando mucho para Latinoamérica. Están haciendo unas giras, pero importantes. ¿Por allí? Sí, sí. Por ejemplo, Casi Etílico estaba por México, la pegatina se iba para México también. No, no, que al final es como la temporada de esquí, cuando acaba aquí el verano se van para allá y por allí a girar. Y nada, nosotros también nos alegramos de que hay mucha gente, lógicamente, en España. Joder, sí, la verdad que sí, ya que sus artistas de por allí vienen para acá, que los nuestros vayan también para allá. Efectivamente, que aquí también luego los recibimos, o sea que... Mira, por aquí sugerencias para la segunda edición. Tenemos Guns N' Roses, tenemos Aerosmith, tenemos Kiss. Si es que hay una locura. El próximo programa va a ser cuatro horas. Sí, sí, sí. Un viernes especial. Nos da para hacer, vamos, nos da para hacer dos o tres ediciones. Sí, sí, la verdad que metiéndote en profundidad en estas canciones y aunque sea hacer, yo qué sé, coger las 50 más importantes, sacas un programón y coger una canción de la más escuchada de cada grupo. Solo con la más escuchada de cada grupo, ya te sale porque, claro, estaba yo aquí y una mirando y es que hay grupos de los que... Porque es que luego, a ver, sí que es verdad que es difícil elegir. Yo, pues eso, he elegido estas que son las que más me gustan a mí también, pero es difícil elegir... O sea, de Queen, ¿qué elijo? Si es que me llevaría todas. Todas, no, no, tal cual. Tal cual. Y es que es eso, la O de Freddie Mercury, la mejor de la historia, sin duda. Yo qué sé, hay grupos que a mí cuando me dicen, elige una canción... Dice, si no puedo. No, no podría. No, no, no. Es difícil, es complicado. Me guardo esta lista, ¿eh? Por eso también cuando hacemos las entrevistas, en el momento de la pregunta de cuál es tu canción favorita, yo lo pienso, digo, si es que no, yo tampoco sabría cuál elegir. Sí, 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 sí. ¿A dónde te lo toca hacer yo a ti, el TSS que hacemos? Me da vale. Lo que pasa es que yo vengo con la ventaja ya que me lo sé, ¿no? Claro, eso sí, no te va a pillar de sorpresa lo único, pero bueno, igual te cambia alguna, ¿no? Para que no sea tan fácil. Oye, ¿con cuál acabamos? ¿Cuál os apetece? Sí. ¿Alguna petición? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo en especial? Venga, es verdad, Manili Manson, que no le hemos dicho, es que tenemos por aquí invitada, ¿eh? Tenemos una invitada muy especial. Efectivamente. Nos lo hemos querido decir, al próximo día, igual, unos cascos y... Y habla también un poquito, ¿no? Y te unes por aquí, a la charleta. Venga, Manili Manson. Bueno, las canciones de Manili Manson que muchas veces empiezan a ser un poco tal, pero ya está. Está a lo mismo, es que es buenísima. Ahora que nos ha dado veces. Que Manili Manson es muy extravagante, muy tal, muy así, muy particular, pero tiene un bozarrón. Y luego, que estamos hablando de canciones de estas que han hecho remises de Nirvana, no sé si te acuerdas que había una que la cantaban los niños del coro, que era una canción mítica del 93, creo que fue. Ah, pues no lo sé. Que era así como maquinera. Esa, un día hacemos un repasito de la ruta al bacalao y va a ser una de las que va a estar. Ah, pues qué guay. Sí, sí, sí. A mí sabes que también... Ahí me va a saltar a gusto, eh. Sí, sí, sí. Eso también me mola mucho. Esta es Sweet Dreams. Vamos a acabar con ella. Manili Manson tiene también temazos. O sea, que Light and Tating Love, que mola también muchísimo. No sabes por dónde elegir. Exacto. De Sweet Dreams, por cierto, se han hecho versiones también, yo creo. Igual es una de las canciones también más versionadas. Sí. A mí lo que me gusta mucho también es buscar en YouTube gente que hace los covers. Ah, eso está muy guay. Unos con piano, otros con guitarra. O sea, a único instrumento y hay unas voces. Ya. Hay mucha gente que canta que flipa. Pero brutales. Sí, sí. Y yo siempre lo digo, el verdadero talento está en la calle, ¿no? En los escenarios. Es verdad. Porque hay mucha gente que eso, que tiene muchísimo talento y no les dan esa oportunidad. Lo que pasa es que ahí está, que es tan chungo, tan difícil. Es muy difícil. Tan complicado de llegar, hacerte el hueco. Y que luego, claro, pues al final, tú lo sabes, que vivir muchas veces de la música... Está complicadillo. Por eso. Sí que te dicen eso, pues esta canción, ¿por qué no llegas a ser número uno? Pues yo qué sé. Si la canción es buena, pero claro. Y luego, de repente, pues cualquier cosa que sale, surge casi casi sin más y pues pega el pelotazo. Pero bueno, eso forma parte del mundo que muchas veces pues también es muy injusto. Si es que a eso se le puede llamar injusticia, que bueno, tampoco lo sé muy bien. Es un mundo difícil y ya está. Exacto. Pues nos quedamos con Marilyn Manson, ¿te parece? ¿Alguna cosa más? Perfecto. Pues nada, que para el viernes que viene tenemos una entrevista muy, muy especial. ¡Ojo, ojo, ojo! Hemos conseguido... He aprendido que esto en la tele se llama cebo. Cebar algo. Sí, sí. Nada, yo se lo digo a los oyentes, a los que estén desde el primer día, si saben de qué grupos teníamos ilusión, bueno, tenía yo mucha ilusión de tener, pues lo hemos conseguido. Vamos. El teléfono ha hecho su magia y lo hemos conseguido. No voy a decir quién es. Nada, nada, ya lo iremos descubriendo. Lo iremos descubriendo, pero nos vamos a entrevistar. El próximo viernes, sí, sí. O sea que... Y un tío muy en rollo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tiene toda la pinta. O sea que yo tengo ganas, tengo también muchas ganas, que yo sí que lo sé, pero no voy a decir nada, ¿eh? Creo que hoy sí que lo sabemos todos por aquí que nos toca. Efectivamente. David y Eir, gracias por haber estado con nosotros. Y la semana que viene más. Que paséis buena semana, chicos. Igualmente. Gracias. Chao. Sweet dreams are made of these Who had a mind to disagree Till the world is heaven sees Everybody's looking for something Some of them want to get you by you Some of them want to be with you Some of them want to be with you I'm gonna know what you can say I'm gonna know what you can say Yeah, I'm gonna know what you want to do I don't like that You look intoMO is no saint